Yo necesito la ayuda de Emilia Landaluz y Rosa Bermonte porque me encuentro ante un programa de conciencia. O sea, mi vieja y querida amiga y colaboradora y gran profesional, Paloma Barrientos, estuvo ayer con la señora pariente, pariente 1, Lucía, y ha caído embrujada por el poder magnético de esa mujer. Entonces, ¿yo debo preguntarle a Paloma Barrientos qué le ha parecido Lucía Pariente sabiendo cómo sé que está poseída o no? ¿Debo hurtar a la audiencia de esta crónica rosa la realidad del hecho o qué hago? Yo no estoy muy en contra porque siempre hemos sido muy partidarias de las Carrillo Pariente. Bien, a ver, ¿qué decís vos, Andaluce? Yo es que no sé hasta dónde llega el influjo porque sabiendo los precedentes que tenemos de Feliciano, encontrando vudú o cualquier cosa debajo de la mesa, a lo mejor te ha echado algo ahí al bolso. De acuerdo, veo que queréis que nos explique Paloma Barrientos saber el fondo y la forma de Lucía Pariente. Déjame hacer de mariquita por un día y decir, ¿cómo iba a vestir? Que esto es lo que me enseña Isabel González. Federico, que una de las cosas que tenemos es que el conocernos tantísimo, pues sabes que lo que yo te voy a decir es absolutamente verdad. O sea que sí que es cierto que tengo síndrome de Estocolmo, que estuve cuatro horas con ella ayer en Supervivientes, que iba vestida, porque es que en los programas de noche hay una cosa estupenda que me dijo una vez un productor, dice, vete siempre tapadita porque como las demás van de profesionales... ¿De qué? De profesionales. De la otra, enseñan las tetas y tú no las enseñas, destaca o más. Entonces, claro, entonces qué pasa, Lucía Pariente, cómo iba vestida, iba con unos pantalones, tiene un tipo estupendo, ¿eh? ¿Una iglesia que se ha quedado? No, no, pero es que además me contó luego que las... Yo tengo que ir a Supervivientes. Que tanto como... Tú estás muy bien así. Que no... Como lo digas que te llaman, ¿eh? A mí me gustas así. Que como son tan largas, ellas no adelgazan. Y es verdad, a diferencia de otros que están un poco birrias, ellas están estupendas. Unos pantalones maqueros, un zapatito de tacón pero lo justo, y una camisa tipo Liberty muy mona. Muy bien. Peinada con el pelo suelto y tal. Vayamos al fondo... Cuatro horas con ella, ¿eh? Cuatro horas. O sea, estuviste a punto... Esto es como de Miguel Delire, cuatro horas con Lucía. Cuatro horas con... Sí, y luego cinco horas con Mario, cuatro horas con Lucía, tres horas con Paloma, vamos allá. Entonces, claro, eso da para mucho y sobre todo cuando hay una mecánica del programa que Jorge Javier también da, pues, da pregunta, pues, a los familiares y sobre todo a los protagonistas, pues, tipo Carmen Borrego del reality. Bueno, pues entonces yo estaba hablando con ella y dije, bueno, que qué tal, que la veía muy tranquila. Y me dice, sí, bueno, porque es que además esta mañana he estado trabajando... Porque yo no sabía en lo que trabajaba. ¿Qué? ¿Andamio? ¿Alguna cañería? No, no, no. Ella es visitadora de... ¿Cómo se llama esto? De la Conpload. De lo del gas, de... Ah, de los que coman el gas, de los... De los que leen la factura, ¿no? De revisar... Lectora del contador del gas. De los contadores. Y además si hay algún problema lo tiene que arreglar. Y le digo, ja, qué suerte, ¿no? Digo, porque eso está muy bien eso de ser manita. ¿Sigue trabajando en eso? Sí, sí. ¿En qué horario? Pues es que eso ya se lo preguntaré el siguiente día, el próximo día. Y me dijo, dice, pues mira, esta mañana, a lo mejor está en excedencia... Oye, acaban de levantarse y ya quiere volver a verla. Mira, esta mañana he estado limpiando la piscina, he arreglado la depuradora, y claro, yo cada cosa que me iba contando más fascinada estaba porque... Que le guste más a una mujer con manita. Lo último. Va a cambiar en la luz, se lo dijo a Sensato, la luz de la piscina. Y entonces se va a poner una... ¿Tiene luz en la piscina? Tiene un chalet, ellos. Y se va a poner un neopreno. Va a poner luces de colores. ¿De colores? Luego pasará bien. En la piscina. Entonces se lo preguntó y digo, ¿y tu marido qué tal? Y entonces me contó que su marido le parece muy bien lo de la luz de la piscina de colores. Que su marido, digo, pero debe estar muy agobiado, ¿no? Dice que no. Y efectivamente... ¿Es verdad que no trabaja desde los 80? Él se dedica así, bueno, a determinar las cosas que no me especifico. Que se hacen desde casa. Quiero decir. Pero a mí no me extraña con esa mujer que es como Juanita la Larga, que hacía de todo. Bien, pero aún así. Y que ya, ojo, lo que es especialista no es en electricidad. Es en fontanería. No, no, no. En la electricidad se le da mejor. Sí. Que las cloacas. Y luego me contó, le dije, pues efectivamente, que su hermana, que tranquila era y tal. Ella me dijo que sí, que sabía que se había pasado mucho, que era su carácter. Pero que, claro... Que se había pasado mucho la hermana, ¿no? Cuando dijo que el marido, cuando dijo que el marido no trabajaba. Bueno, mejor dicho, sí, 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 trabaja. De hecho, creo que trabajó algo a principios de los ochenta. Sí, pero eso me lo explicó también Federico, que hay en muchas parejas donde la mujer está en casa organizando, etcétera, etcétera. A mí me da bien que no trabaje y que trabaje ella. Y no nos parece mal. No, 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 no. Es que pensábamos que ella tampoco trabajaba, ¿verdad? Claro, es que para nosotros ya, saber que tiene un ingreso regular de la compañía del gas, oye, pues muy bien. Es de gas natural, eso ya... Aparte que arreglarle la casa esta, que se pasa la vida arreglando la casa de los demás, pues también es un trabajo. Pues imagínate tú que mañana tienes... Tiene mono, tiene mono butanero. El otro día le pusieron un ensalvaje para hacer el muro. El gris. Imagínate tú que mañana tenéis un problema de electricidad, de fontanería. Yo llamo a Lucia. Hay además, por supuesto, hace las facturas con IVA, ¿eh? Si tiene que hacerlas, se hace con IVA, lógicamente. Si tiene que hacerlas. No, pero, oye, perdona, ella trabaja para una compañía, ¿no? Es que va por su cuenta ahí a... No, no, digo, luego si te tiene que arreglar a ti la electricidad, la fontanería de casa. Ah, que luego por fuera te hace apañitos. Claro, claro. Hombre, más vale que los hagan con IVA porque... Entonces con razón se quejaba de cuando decía Feliciano, que él ya se quejaba de que ya le había arreglado toda la casa a Feliciano, porque al parecer le habían timado a los de la constructora y tenía todo. Y una frase estupenda que me dijo, digo, pero bueno, digo, pero sigues trabajando en esto. Dice, mira, que ahí es donde me pareció la sensatez personificada. Dice, es que esto, esto, lo que estamos haciendo hoy, esto dura lo que dura. Eso es muy cierto. ¿Ves? Con lo cual... Y la vida es la vida. Con todo lo que os he dicho, si no conocíais los previos, ¿qué me diríais con quién he estado? ¿Con una persona sensata e irresponsable o con una loca carioca? Sensata, sensata. A mí es que esa respuesta también me parece tóxica. Con todo un marido. Hasta Chabelita decía que la fama era efímera. No me cuadra. Claro. Quería ser profesora en Londres. Sí, y está estudiando. Es que no me cuadra la historia, no me cuadra nada. ¿Qué ha hecho? Ha dejado, a lo mejor ha cogido vacaciones para irse al programa de esa empresa y por eso ha pedido que la echaran antes. No me entiendo nada. Bueno, y sobre todo que había estado limpiando la piscina, pero entonces te ha recorporado el trabajo o no. ¿Cuándo ha ido a visitar la casa? Tienes 24 horas y a lo mejor tú tienes un... Mira, el próximo día le preguntaré el horario de gas natural. ¿Quiere volver a verla? Esto es una atracción fatal, Paloma. Sí. Sí, sí. Bueno, bien, al menos lo reconoce. Oye, pues te digo otra cosa. Sabes que a mí también el tema de la fontanería y todo el bricolaje me ha gustado siempre mucho. Oye, pues mira... A mí se me da fatal. Pues mira, pero montamos un equipo... Me da hasta miedo. Solo me gusta sacar los pelos de los desagües a mi ferrar. Bueno, oye, pues... Bueno, ese es... A mí eso me encanta. ¡Qué horror! Tú no vives en mi casa con una niña que tiene el pelo casi por la cintura, Rosa. Entonces, pues montamos el rapido de mi piso. ¿Pero el pelo de la cabeza? Sí. Bueno, con 9 años. Pero por los clavos de Cristo. Pero ¿a qué nivel estamos llegando? Bueno, yo ya te he explicado mi historia. La justicia... Bien, bien. Debo decir, Paloma, que en principio vamos a darte un margen de confianza porque esto hay que procesarlo. Síndrome de Estocolmo, que es natural. Cuando uno está ante algo temible... La reacción natural es identificarte con el agresor. Yo nunca lo he tenido. Para que así el agresor no te haga nada. Bien. Pero tú no lo sabes que lo tienes. Sí. Tú sabes que de pronto experimentas un amor tremendo. Portero de noche. Charles Rampling. En fin. Cataluña. El País Vasco. Etcétera. Bien. Lo vivimos todos los días. Pero cuando esto se reposa un poco con el tiempo, entonces de pronto te das cuenta. Anda. Pues no es lo que yo parecía. Pero aquello que me dijo, lo que el andaluce con malicia ya ha apuntado. Esto es lo que diría Chabelita. Pues yo lo que digo que a mí me parece sensata de todo lo que conozco. Esto dura lo que dura. ¿Tú crees que eso es una...? En determinado grupo étnico, de todo lo que he conocido, pues me di cuenta que era sensata. De los especímenes que van a los realidades españoles, desde luego que Lucía y Alba Carrillo son de lo mejor. No, pero Alba es mejor que la madre. Tú y yo hemos estado en fotógrafos. A mí me encanta porque las dos hablan como si hubieran hecho todos los crucigramas del mundo. Claro. Sí. Todos utilizan, no sé, palabras como Sarasa. Sí, no, no. Hay que reconocer que han leído varios libros de Pedro o Conde Oro. O Conde Oro. Que Rosa y yo hemos estado, no es por nada, en unos niveles a veces tremebundos. Pero por eso digo que esta gente es de un nivel superior a lo que se ve habitualmente en los especímenes de reality. Bien, ahora yo quiero que me hagáis... ¿A quién ha aprovechado más la educación? ¿A Anita Bollero a esto? Pues yo creo... ¿A Alba dices o a la madre? No, no, a Anita Bollero o a Lucía Pariente. ¿Quién te parece más...? Pues hombre. Haciendo la comparación entre dos extremos. Sí. Pues alguna cosa... Unidos por el tenis. Anita Bollero tiene una carrera, se suponía que estupende, con las notazas, y resulta que está de grupi. Pues no sé qué decirte, a mí si una hija mía... Está de guaj. Está estudiado, ha sacado buenísimas notas, trabaja en un despacho importante, lo deja todo. Y se va de grupi, pues no me gustaría nada. Pero sobre todo, esta Anita Bollero ha tenido todo, todo. Anita Bollero ha nacido con la cucharita de plata en la boca. Perdón, perdón. Mira, eso pasa... Iba a hablar de Bollero, esto pasa... Esto es alguien que ha tocado aquí el ordenador y le ha puesto volumen, perdón. Pues solo hay uno, que hay una persona, la única que tiene el dedo ahí en el... Sí, bueno, pero Ana Bollero nace en casa de Bollero y Prisler, es decir, lo tiene todo. Miguel Bollero, aparte de mucho dinero, un tío muy culto, con una gran biblioteca, que lo ha tenido todo, los mejores colegios, los mejores precedentes, padres que conocen idiomas, que saben lo que es la vida, lo que es la pasta, lo ha tenido todo. Estas en cambio vienen de abajo. Se han tenido que labrar ellas la vida yendo a los concursos y tal. Pues me parece que tiene más mérito Alba Carrillo, que al fin y al cabo fue con Feliciano, que Anita Bollero, que va de grupo y con Verdasco. Qué mayor ejemplo de movilidad social, para que luego diga Carmena, de los niños de Charles Dickens correteando por aquí. Exactamente. Bueno, y ahora vamos al momento clave del Estado de Derecho en España, que sucedió ayer. Increíble. Fuimos testigos en directo, teníamos a nuestro Javi, que por cierto lo hace extraordinariamente bien, tenemos que hacerlo aquí fijo ya. Allí en el juzgado, esperando, llega Belén, saluda al pueblo que lo está esperando, todo el mundo esperando, hasta Basile, con su set especial, a que llegaran Toño y Lorena, y van, y no van. Pero es que no tenían que ir. Tienen que ir. Bueno, ya. Es que ni siquiera Belén tenía que ir. Explíquelo, porque no lo entendían. Exactamente. No, no, si no estaban citados siquiera. No sé. Letrada, ¿cómo no? No, yo no sé, yo no he leído las citaciones. Estarían citados a las nueve, ambos. Pero, o sea, estarían citados los que tuvieran que declarar, pero ellos no. Toño no estaba citado. Toño primero. Y Belén y Toño. No, Toño ya sabemos, era Lorena y Belén. Y Lorena se fue a llevar a los niños al colegio y luego, bueno, pues a mí me lo explicaron ayer, que efectivamente no tenían que estar, que eran quienes tenían que declarar o quienes tenían que preguntar eran a los de la empresa. Decía el abogado que habían mandado al procurador. A la gestoría. Bueno, bien, pero yo entiendo, un procurador, pero entonces alguien te representa. Sí tienes que estar, o tú, o alguien que te representa. Y Belén estaba y Lorena no estaba. Pero Belén estaba porque quiso estar. Ella tampoco tenía que hablar nada allí. ¿Tú crees que realmente quería estar, o estaba conjurida? Sí, hombre, ya es su juicio, no sé, yo, pero que ella va, aunque estaba nerviosa, no sé. No lo veo tan claro, porque no se le veía tan tranquila. No, no, si estaba nerviosa, ya misma lo decía a todos los que le preguntaron. No, es que yo creo que aquí ya, en la justicia, hemos llegado a un extremo ya de tal descompensación y tal lío, que ya la gente ya no sabe. O sea, te llaman y no sabes si eres testigo imputado, criminal, inocente, ya no sabes. No sabes si tienes que ir a un juzgado, si tienes que ir a la cárcel directamente, si no ir, porque según quien seas no pasa nada, porque no vayas. Pero lo has dicho tú, él ha quedado fatal. Fatal, fatal. O sea, él ha quedado peor que mal, porque esperábamos que por lo menos, ya bueno, estaba contracturado, ¿no? Esperábamos que por lo menos compareciera para mirar a la cara a Belén, que lleva todo el año calentándonos la cabeza con, me voy a mirar, nos vamos a mirar, etcétera, y no aparece. Pero es que además es él, ese Toño, el que ha alimentado la idea de que en este juicio tenían que verse las caras. Es que ahora si vas a todo lo que ha dicho en varios programas, ha ido a lo mismo. Nos veremos en el juicio. Nos vamos a ver las caras. Yo le oí ayer decir una cosa cuando le pusieron un micrófono, que yo hablo en el programa de Ana Rosa. Me parece fascinante. Claro, que es el único tribunal del pueblo que reconozco. Y en el programa de Ana Rosa, lo que dijo el día anterior, efectivamente, que iba a dar una sorpresa. Pero también lo que dijo ayer, lo que dijo ayer una abogada en el programa también de Ana Rosa, era lo siguiente, que Belén tenía que saberlo, quienes iban a, o sea, los abogados de Belén, Bueno, si ella no es su abogado, sí. Se vían perfectamente quienes iban. Tienen que saber los que declaran. Claro, entonces dice, yo voy a un juicio, es una, no me acuerdo cómo se llama esta chica, que además lo explico estupendamente bien. Yo voy a un juicio y sé la otra parte quién va a presentar, qué testigo va a presentar. Vamos a ver, pero lo mínimo es que si tu mujer va a ser enjuiciada, la empresa que tú has creado. Si vas a un empleado, te llaman a declarar, tú vas. Tienes que ir. O sea, Isabel González, por algún crimen que haya cometido, va, tiene que declarar y yo voy. Yo estoy con ella. Pero yo no he visto las citaciones, pero doy por hecho que la gente que no ha ido no tenía que ir. Pero es que me extraña mucho, me extraña porque si no, ¿qué hacía Belén? Y sobre todo, ¿por qué Toño decía que se iba a ver las caras con ella allí? Pero yo creo que porque Belén, que le dice, este es mi juicio, yo voy a mi juicio. No, pero es que Toño decía que también era su juicio. Bueno, y además Toño, ahora se merece que si realmente hace ese desprecio a la justicia y a los medios que están cubriendo la información... Más bien, porque lo de la justicia es verdad que es discutible, aunque tal y como está la justicia, lo más discutible es la justicia. Pues a los medios, yo creo que no deberían volver a contratarle ningún sitio. Pero el tribunal de Ana Rosa, que es el único que respeta, pues ayer le hizo un feo a Basile. Muy grande. Porque estaba preparado el set, ¿eh? Pues que había ahí más expectación que los juicios de Nuremberg. Bueno, claro. Estaban mocitos venís. Yo no sé si con Rajoy ahora toda esa gente. Es que en los Nuremberg estaba decidida la guerra, aquí no. Sí, que por cierto, ayer uno de los momentos más impactantes fue cuando una empleada de Toño explicó que Toño se fijó una cantidad de 12.000 euros mensuales. Digo, se fijó porque dijo, vamos a darle a Belén 12.000 euros mensuales y con eso que tiré. Y a partir de los 12.000 para arriba, todo lo que saque, me lo quedo yo. ¡Hala! Sin ningún tipo de explicación. Pues a partir de ahí ya entiendo por qué no fue ni Toño ni Toña. Eso le va mal, efectivamente. Es evidente. Aparte que te estás aprovechando de una situación, que es en lo que yo insisto siempre, de una situación de adicción de una persona que está indefensa, que está moralmente indefensa. Tú te aprovechas y encima le pones eso para que vaya tirando y yo me llevo el resto. Bueno, te estás robando. Ya me sé, no sé cuál será la forma, digamos, legal. Pero es lo que todo el mundo entiende. Esta pobre que está colgada, pues tú te le llevas la pasta. Estuvo muy bien, Miguel. Miguel, el novio, el novio de... ¿Acompañándola? Sí, ahí dándole fuerza. Conduciendo como cualquier joven de su hogar, su propia ambulancia. Su propia ambulancia. ¿Fueron en ambulancia o no? Al volante de su propia Belén. Eso, sí, como los reyes cuando van conduciendo con sus propias piernas. ¿Fueron con taxi o con nube? No, no, pues... Porque ayer no había taxi. Con camión. No, 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 hombre, con el coche, Toño... Uy, Toño, perdón. Miguel tiene su coche. No, no, ya no, ya también dijo hace tiempo que no era Miguel, que era Miguel, que él quiere que le llame Miguel. Ya ha crecido la L. Sí. Pero este es mi Miguel, mi Andreita y... Es todo junto, mi Andreita va todo junto. O sea, yo creo que cuando la tenga que matricular ahí en Londres... Yo soy un gran defensor de esa muchacha, que es la que ha cuidado y ha salvado a su madre. O sea, a mí la que me parece la heroína de toda esta historia, heroína es una mala palabra, quiero decir, la figura más eso es Andreita. Yo estoy de acuerdo contigo. No, pero lo que te cuentan es que es como muy sensatita y muy... Lo que ha tenido que ver esa chica, lo que ha tenido que aguantar de su madre, y ha aguantado, y ha aguantado, y ha aguantado, hasta que la otra al final ha salido. Seguro que al final se saca... no se lía con ningún tenista y se va de vuelta. No, está a trabajar, a trabajar. Mili es educadísima, yo he comido con ella, se levanta de la mesa y pide permiso, sabe utilizar bien los cubiertos, y sobre todo es una niña que puedes hablar con ella. Ella se quería... se va a ir al Reino Unido, y entonces una de las cosas que quiere ella es irse a un colegio, y la madre quiere una familia. Y entonces en el postre me dice, comente a mi madre. Pobre. Mejor un colegio. Es que la niña es, de verdad, no es como una familia pariente, pero es súper sensata. Es que una familia... Muy buena estudiante. Las familias las carga el diablo. Ya ha conseguido, ya ha pasado... Sí, se ha pasado todo. Ya ha tenido la graduación. Tú has pasado por eso. Y quieres ser periodista. Ya se tiene que meter a la radio. Pero tú has estado en colegio. ¿Eh? ¿En colegio? Allí, en British. Sí, claro. Claro. Hombre, claro, yo, por ejemplo, no estaba en Teruel. Pero quiero decir, pero es mejor. Para mí, o sea, yo he tenido a mis hijos en colegios siempre. Y si no en campamentos. ¿Pero por qué? Las familias son muy raras. Las familias anglosajonas son rarísimas. Las hay buenísimas, pero bellísimas personas. Las familias, sobre todo americanas, que es que no pueden ser más buenos que el pan. Aunque sean pobres, realmente te cuidan, etcétera. Y luego los hay venaos. A mi hermano Paco le mandó una vez mi madre a una familia con una señora. O sea, él tenía como 14 años así. Y se fue con una viuda. Y creo que la viuda... ¿Cuántos gatos tenía la viuda? No, creo que la viuda se lanzaba en plancha al leto de mi pobre hermano. Claro, dice, un español desprotegido. Claro, pero imagínate una inglesa de esas con los labios pintados de morado. Tremendo. Y los gatos por ahí, vigilando. Hacemos una pausa con Aegon. Una pausa Aegon, porque tal y como está la vida, pues imagínate la que se va a preparar el día que declare Mariano, con toda la horda de Podemos y tal. ¿Y el calor que va a hacer el 26 de julio? Oye, ¿estará mocito feliz? Ayer estaba. Por eso, digo con lo de Mariano. El chico este que se hace las fotos con todos los famosos. Uy, no va a poder, no sé si va a poder coger el sitio. Porque va a estar aquello muy disputado. Pero está en la calle, él se pone un cartel. No, ya lo sé, pero va a haber... Pero, hombre, son 18 kilómetros, según el juez Prada, el que dice que en la Audiencia Nacional se tortura. Es que lo dice. La justicia del pueblo. La justicia, exactamente. Otro que tal baila. No, es que estamos en manos de gente sin escrúpulos. O sea, Mariano, Mariano ha dejado la justicia en manos de gente sin escrúpulos. Porque la gente de, digamos, conservadora, que era la mayoritaria siempre en la justicia, porque es un tío conservador, tienes que aplicar la ley, y la ley es la ley, y te jorobas, porque es la ley. Y tienes que oposición. Como eso ha desaparecido, él lo ha acabado de politizar, lo que ya estaba medio politizado, lo ha politizado del todo, ahora no hay quien lo defienda a él. Ahora la ley ya no lo defiende. Los jueces lo condenan. Y lo van a machacar. Y es hora ya, hoy, la que va por él. Pronto, en la Crónica Rosa, habrá un sector rosa atirando a rojo con los cadáveres. O sea, las asixinas, vas a ver tú, vas a ver... Esto es, vamos, es peor que supervivientes y aparientes, por favor. Perdona, no, este es el sexta bus. ¿Da un miedo? Es el sexta bus. ¿Había un reality de unos que iban en autobús? ¿Y el bus? Uno de Antena 3 que fracasó, como todos los realities de Antena 3. Pues mira, incluyendo el de Ada Colau, su padre y su hermana. Pero eso era como una serie de televisión. Era una serie. Era un reality, pre-serie, no se sabía muy bien. Ella hacía de pija. Ella estaba muy mona, entonces. Bueno, pero Ada no está mal, sí. Ada. ¿Por qué no se la comparas con quien con pisarelo? Ada. ¿Y en pantalón corto? Pues si es una lleganta, si es de gigantes y cabezudos. A mí me da miedo. Es como la grosa esa de la lotería, la cara que ponen en la de la lotería catalana. La grande. Es una giganta. ¿No? A cámbiame para el corte de pelo. A Egon. Efectivamente, el teléfono es el 900-177-177. Facilísimo, 900-177-177 y hay 37.000 profesionales de la sanidad que nos van a atender como nos analicemos. Y en habitación individual. Efectivamente. Esto es fundamental, ¿eh? Bueno, la que pida uno, ¿eh? Que yo prefiero acompañada. Que es muy divertido, luego. No, es que visita al otro. No me gusta ni ir con gente ni en el ascensor. No me partidies. Esa Rosa, que tú eres muy sociable. No, perdona. No, es misantropa. Entiendo a Rosa Belmonte. Es mi ídola, como diría un poder. Ayer llevaba dos libros en el ascensor y una vecina me pregunta que qué libros llevaba. Digo, oye, ¿qué te importa? ¿A qué no le contestaste eso? No, claro que no. Le dije, este de Luis Miguel Dominguín. ¿Por qué lee un libro de Luis Miguel Dominguín? Digo, porque es una de las personas más fascinantes que existe. Dice, ¿ah, sí? ¿Por qué? En el ascensor te voy a explicar yo que Luis Miguel Dominguín se ha tirado a Romy Schneider, a Bagarne, a María Feli, a Loren Baca. Si fuera buena vecina, la habrías llevado a casa a tomar algo y se lo hubieras contado. ¿En qué piso vives para todo eso? No, no, de verdad. Pero tú, tú estás desatada. Has conocido el mundo, conocía a Pariente. ¿Y ahora ya va? No, primero buenas tardes, buenos días. ¿Ya vas a por Rosa Belmonte, luego será Emilia y al final será Isabel? No, después de lo de los libros, no me parece estupendo, pero que todo eso quede en el ascensor. Dio del ascensor hasta salir. Además, me parece estupendo que sirva para eso, para culturizar a los vecinos. Muy bien, Rosa. Y aunque no pego un toro, Miguel Dominguín, ¿y en qué? ¿En qué programa sales? ¿Te gustan los toros? El de Amorós. ¿Por qué? Y de repente te sale una antitaurina y te hace ahí una... ¿Juila Navarro? ¿Usto qué? Sí. Venga, vamos a la publicidad. Es la mañana de Federico. Bueno, sabéis que ha vuelto a nosotros Nuguela y Sule, ha vuelto a nuestras vidas Nuguela y Sule. Yo no sé si es el champú que vosotras utilizáis o el tratamiento que vosotros habéis elegido a la hora de tener vuestro cabello absolutamente más brillante, más vital. ¿Qué hace Nuguela y Sule? Pues, por ejemplo, fortalece el folículo piloso. ¿Y esto qué hace? Que aporta más volumen. Estimula el crecimiento, que es su principal cualidad. Cualidad, eso de que tengamos cada vez más pelo y encima menos canoso y encima nutrido y bello. Y Federico, ahora con Nuguela y Sule, nos hemos propuesto saludar a todos esos farmacéuticos de España que han apostado por este genial producto. Lo mejor que hay en España. Las farmacias, ¿verdad? Farmacias. Pues hoy saludamos a la farmacia... Yo me las llevaría a todas. A la farmacia Dolores Cuesta, en la avenida de Palencia, en Valladolid, donde han apostado por Nuguela y Sule. Y nosotros les damos la enhorabuena por ello, porque seguro que es uno de los productos estrella de esta farmacia. Se agota enseguida. Yo es que... Nosotros nos llevamos a Francia porque es que... Pero es que, claro, es que llegas a Francia y dice, Francia lo tiene todo. Dice, sí, pero ¿tienen Nuguela y Sule? No. Pues vamos a llevárnoslo. Yo es que, ¿sabes? Que yo en la farmacia viviría, en la trastienda de una farmacia. Uy, en la farmacia. Yo en la farmacia y en la papelería me lo llevaría a todos y en la ferretería. Que no sé, cosas que no se... Dice, ahuyentador de topo, yo quiero uno. Sí, sí, porque nunca sabes dónde hay un topo. Pero ¿y en la farmacia es que te lo llevas todo? Las jarritas para un gobiño. Para un gobiño. Ya sé que llevarle azoido. Pues yo, en la escaparate de mi ferretería pone, ahuyentador de topo. Y eso, ¿cómo son? Quiero una... ¿Cómo son los ahuyentadores? Los eléctricos, que también hay de... No sé cómo funcionan. Tú es que como vive en el campo paloma, pero tú lo pones en el enchufe y entonces hay una... Emiten unas ondas que a topo le molestan. Y luego depende, imagínate. Salen las mellis expulsadas. Imagínate que llevas a alguien a casa y de pronto pues también le afecta el alento. Pues entonces mejor, porque eso es señal de que era topo. Un topo. O topa. Claro, imagínate pues que llevas a las mellis a casa. O sea, sale... O sea, sale una ondas soralliles, ondas soralliles. Pues... Ya verás, eso seguro que Soraya tiene ondas que es anticospe. Qué guapa es Cospedal. El otro día la reina iba mejor que ella, ¿eh? Cospedal lo que tiene es una... Por una vez. Cospedal, decimos los franceses, ¿verdad? ¿Qué es Cospedal? ¿De una altura? No sé, no sé muy bien qué hacer con ese hombre, sinceramente. Pero bueno, meterse en un lío de este arreo, trisuma el tiempo. Bueno, vamos a abordar el asunto realmente delicado, que es la portada de lecturas. El planchazo. La nueva cara de Mila Jiménez. La nueva cara, la misma lengua, insisto, porque dentro de la revista encontramos todo tipo de frases. Te voy a leer dos. Dice, lo único que ha hecho que se me salten los puntos es Bigote Arrocet, porque ha estado una temporada en la que no podía reírse, y a Bigote Arrocet le ha venido Dios a ver con el ictus de Teresa Campos. Bueno, pues son dos de las perlas de Mila Jiménez, que reaparece un mes después de haberse hecho un lifting. No hay mención del cirujano plástico. Todo el rato habla de mi médico, cosa que me extraña, porque la hemos... Porque se lo ha pagado ella. O sea, esas cosas se dicen cuando no te las has pagado tú. Exacto. Pues tiene toda la lógica, efectivamente. Y encontramos a una Mila muy cambiada, según algunos, muy favorecida, en mi opinión todavía un poco abotargada. No, es que todavía no ha cuajado ese tipo de operación. Está regular. Pero los rasgos tienen que asentarse, necesitan seis meses, ocho meses para que eso vaya. En realidad es un año. Ella ha pasado los ocho meses y tendría que hacer otro. No, 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 pero es que necesitas. Según los técnicos es un año hasta que ya se quedan como se van a quedar. Con la cara de todas las demás. No, no, porque depende. Pero Mila está bien. Está poco para que rine. Los ojitos se le han metido un poquito para que rinean. Yo le pondría el pelo un poco más oscuro. Tiene un peluquero estupendo. Y ella llevó a una foto de una portada, al médico le llevó al cirujano una portada de lecturas de cuando ella tenía 30, 35 años, porque el médico se lo pidió. Y dijo, pues mira, si me tienes que hacer algo, déjame algo parecido a esto. Yo insisto, la veo algo parecida a Jessica Lange, después de operarse 25 veces y en otras imágenes me recuerda a María Teresa Fernández de la Vega, que tuvo un buen planchazo. Bueno, pero eso es Monereo. Monereo es muy bueno. Ah, pero María Teresa está muy bien. No sé, a veces cuando llegó al gobierno. No, 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 que la dijo bien. Sí, cuando llegó al gobierno. María Teresa es la nieta de María Teresa. Parece. No es que parezca su hija, parece su nieta. El único problema es que de cuello para abajo hay cosas que no se pueden dar. Entonces tiene la cara de un adolescente en el cuello de su edad. Y claro... Eso con taparse. Pero es que tienes que ir hasta aquí con una cota de malla. Sí, con cuello alto, así. Pero yo eso me parece daría todas esas mujeres con arrugas tan evidentes. Es decir, que el caso de Mercedes Mila, el caso de Anaduato, que es demasiado joven para esa arruga, y el caso de Carolina Kennedy, que es brutal. O sea, la cara que tiene Carolina Kennedy... Pero luego tiene esa Carolina de Mónaco que se hace sus cosas. Hombre, claro. Por eso digo Carolina Kennedy. Pero Carolina de Mónaco tiene un... Tiene algo brutal siempre. Sí, o sea, puede tener 300 años y yo creo que sí. Sí, es como Labordiou. Labordiou, como dice... Pero es lo que dice Alaska siempre, háztelo tú, a ver qué te pasa. Claro, Alaska siempre dice que hay que tener una buena base, una buena osamenta, una buena piel y una buena recuperación. Y un buen médico español. Que te haga no una buena operación, sino que quedes mejor. Claro. Ya por eso hay que ver cómo queda Mila a la vuelta del verano. Que es cuando se verá más o menos. Yo siempre la veré bien. Pero ya podría volver con esta imagen a salvamen, ¿no? Pero como me acabo que puede volver. Yo creo que podríamos solicitar a la empresa que le dé el ánimo. O bólico Loli con aquella fenda en la cara a Clónicas Marcianas. Perdona, no hemos visto a Matamoros arrastrando esparadrapos durante meses. Tiene razón. Pero creo que le tuvieron que reoperar por reaparecer demasiado pronto. ¿A quién a Matamoros? A Matamoros. No, yo creo que es que los esparadrapos esos, con el calor de los focos y tal... Oye, ¿qué tal está actuando Laura? Que es que no lo he podido... Pues mira, yo ayer... Ahora está de amiguita de Alba, que es una cosa que es fea. Para mi gusto es invisible. Luego ayer estaba monísima porque es igual que su... No puede ser más parecida a Mar Flores. Lleva el pelo limpio siempre ella. Porque se puede lavar el pelo, hombre. Y luego llevaba un... Ayer llevaba un traje de baño de nuestra amiga. De Adela y Vicky. Lo he visto. Digo, si yo tengo uno así, de otro color. Lo bueno que tienen estos trajes de baño es que cuando tienes rulitos, te los esconde. Y cuando tienes tipazo, pues tienes aún más tipazo. Y esta me gustó, vamos, una de las cosas que comentaron en el programa Chelo García Cortés que dijo que Kiko estaba muy contento con lo que hacía su hija y tal. Y que realmente se parecía a él. No se parecía a su exmujer. Que sacó una foto de cuando él era joven. Dice, ves, igual que yo. Eso también lo tiene mucho Carlos Herrera que dice, mi rocío es yo con peluca. Y en este caso... ¿Con peluca quién? ¿Por qué? Pero vamos a ver. Que lo dice como que la niña es tan monísima, la hija de Carlos Herrera. La monísima es la madre. Sí. Ah, Marilo es. Sí, pero lo que dice Herrera es... Estamos hablando como Carolina de Mónaco. O sea, es que son... Una cosa son instituciones. Claro. Y otra cosa son políticos de paso. Sí, pero la niña es impresionante la niña. Pero la madre es mejor. Es como Carlos de Carolina. La madre le saca, pero vamos, 100 cuerpos de distancia y unos 30 kilos. Sí, ahora, además de decir que ahora se ha puesto en moda como que los hijos de estos, las modelos, ahora todos los modelos son hijos de modelos. Entonces, no es igual. Bueno, es que qué van a hacer. Pero si hasta la hija de Boyer, ahora es grupi de un tenista... Es verdad. Hay que... Ejemplo, Alba. Mira. Que estudió y estudiaba por el 9 y medio. Que estudiaba para hacer crucigramas y ganar concurso. Había que quitarle los libros. Y Andreita también. O sea, Andreita va... Andreita será una niña... Sí, señor. Belita está estudiando. O sea, que ya está toda caminada. No, Chabelita es un desastreo. Ahí tengo... Oye, y la Campas ha sacado odontología. Dos títulos, dice ella. Será para la fila de arriba y la fila de abajo. No, un hora técnico protésico dental, me parece. Y el otro protésico técnico dental. Sigue ingresada, además, mandando mensajitos. La verdad es que está pasándolo mal. Porque además, cuando estás mal y te dicen que no estás mal, sino que te lo ha... Eso es lo peor. Bueno, y cuando la gente dice, a mí no me ingresan en el hospital. A mí no usted. Pues si tú te pagas que te ingresen en el hospital. ¿Qué vamos a hacer? Tiene un problema de alergias. El peor sitio donde puedes ir. O sea... Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego hablamos de lo de... Que cuenta unas cosas en Semana Chelo García Cortés. Sí, fíjate. Pero tremendo, ¿sí? Tiene una vida... Bueno, antes acerquémonos a Rebidos. Profesor Martín Vázquez. Buenos días a todos. Hoy os traigo nuestro último lámplice. La frescocina de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida. Es la mañana de Federico. Es radio. De la joie viene. Bueno, démosle un saludo a Chelo García Cortés porque además las cosas que... Sí. La verdad es que... Es una entrevista en Semana que ha cambiado de director, por cierto. Ha cambiado la dirección. Pero todavía no tiene director. Está ahora su directora. Ha cambiado. Nieves Cortés. Todavía no ha llegado, pero ya no está la que estaba. La Nieves. Cuenta... Le cuenta a Gemma López, a su compañera del programa, bueno, que ha pasado por increíbles penurias a lo largo de su vida. Habla de por qué ha llegado a tocar fondo. Una de ellas es por cómo se ríen de ella en Sálvame. Si es que yo no sé cómo Chelo se somete a determinados momentos y disfraces. Pero ya además, el diario se tiene un mérito. O sea, yo alguna vez coincido con ella, no suelo, pero alguna vez coincido con ella. O sea, es que esto de ir a los fotocallos, o sea, es que irte toda la... ...tarde a esperar luego para poder hacer dos preguntas. Sí, sí. Y que a veces... Y luego se rían de eso, hombre. Sí, efectivamente. Yo... Me ha impactado de verdad cómo le comunica la madre superior del Colegio de las Teresianas en la que ella estudiaba el fallecimiento de su madre. Dice, me sentó en su despacho y me dijo, tu mamá ha cometido un pecado y no va a ir al cielo. Se ha suicidado. Dice que eso fue... Bueno, pues supuso un antes y un después en su vida. La apreciación de la moja. No me extraña, vamos. Claro. Y te cuento a aquellas que estaban en el paritorio y decían, ¿Qué? Ahora duele, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya digo que es interesante la entrevista que le hace. Y luego, Federico, el minuto que nos queda, la tripa de Georgina Rodríguez. Georgina, señor. Tú estás conmigo, ¿verdad? Eso es un embarazo. Hay que fijar. No solo la tripa, también el pecho. Bueno, para el pecho. Y no es por nada, se ha retirado de trabajar. A lo mejor, si se ha retirado de trabajo. Pero iba la gente a dar por saco. Claro, a tomar las narices y a tomarle medidas. A ver, son gemelos y tal, ¿no? No, la echaron, la echaron de una que no vamos a ir a comprar nunca. Y luego ya, no, la cogieron, la colocó en otra, en Prada, en el corte inglés. Vamos a ver, estaba colocada cuando la vio. Sí, sí. O sea, la descolocó el salir con él. A ver si aquí respetamos. Pero la presa la echó. Viva Jaca. O sea, ella estaba trabajando cuando llegaba a Cristiano, le gustó y tal, y entonces la echaron. Y claro, la gente va a verla a ella y no el producto porque la gente es gente. O sea, y eso es así. Hombre. O sea, yo creo, sinceramente, que si se lleva bien con la señora Alba Cagón. Dicen que la conoce él yendo de compras. Claro, la conoce. Que cierra la sala. Ya lo sé, ya lo sé. Y ya le atiende, muy simpática. Pero luego además, lo que más le gusta, el producto mejor de la tienda, era la de Jaca. Que tiene unas pastelerías estupendas. Y el taquerío. Primera gran capital de Aragón. O sea, un respeto. El taqueado, Jaques, que es una... Exactamente. Una seña arquitectónica importante. Y las trenzas que hacen en Jaca. Y podría haber sido bailarina. En Jaca y en Huesca hay unas bombonerías que tiembla el misterio jaques. Y la moneda jaquesa era célebre por su ley. Muy buena. Muy sólida. O sea, un respeto. Como sean gemelos, ya tenemos el centro del campo. Bueno, ya tenemos el niño de Ronaldo. Ya está. Bueno, eso está para tirar las faltas que ahora su padre esperó que deje tirar a Teo. Sí, perfil. Bueno, vamos al corte inglés. Está ahí correteando por la Ciudadela, ¿no? Ahí en Jaca. Claro, claro. Es que Jaca es una Jaca. Además, tú ves que es Jaca, que es un circo de montañas, y a partir de ahí empieza el llano. Y dice, ¿aquí qué tenían que hacer? Pues no había más remedio que bajar y conquistarlo. Y ya está. Es que no hay otra solución. Es un circo natural. Y los soldados esos que van esquiando por Jaca, esos son los que han hecho en montañas. Hombre, yo me acuerdo en el nodo cuando desfilaban. En el día de las Fuerzas Armadas, cuando van los de blanco, son los de Jaca. Claro, los de Jaca, claro, de montaña. De montaña. Y después de haber escalado, conquistado, hay que descansar. Sí. Un buen colchón. Sí. Hay que tener Flex Picolinas PoliRelax. Es un 40% de descuento en las primeras marcas. Además, las mejores condiciones de financiación. Te llevan el nuevo colchón y retiran el antiguo. Así que no esperes más y consulta ya a los especialistas del descanso y llévate un buen colchón solo en el corte inglés. Bueno, vamos a las noticias con todo el follón que hay liado el Parlamento. Esto ya es el hemicirco, pero de verdad, o sea, esto es no parar. Y luego, vamos en la música de siempre, con Viva la Zarzuela. Qué zarzuelas. Tremendas. Y qué marchas militares. Y más las marchas militares, las himnos y marchas militares, incluyendo la muerte, no sé, el final. Y a ese disco le hubiera encantado a Franco para recuperarse. A Franco lo que le gustaba mucho era a Marí. No se recuperó. O sea, cuando estaba, cuando la flevitis, su médico, Vicente Gil, no había manera que andara, que anduviese. Y entonces, que no anda, que el caudillo no anda, que no anda. Hombre, si ya no le funciona nada, porque no obedecía, no podía. Pero trae una gramola, querrá decir un tocadiscos, un tocadiscos, un tocadiscos. Y entonces lleva un tocadiscos y pone tal, y pone el himno de la legión. Entonces Franco empieza a andar, y se pone a andar. A ver, sería Wendolín. Pero tal cual, pero tal cual. Oye, y tiró, recuperó los poderes, le hizo la Pascua a Campechano, y tiró unos meses más para la alegría de Marqués de Villaverde. Bueno, luego, esto, la verdad es que vamos a seguir en esto, porque en Allantabarili, en Hablemos de Sexo, nos trae a Juan Tejero, que ha publicado un libro, Pasiones de Cine, contando los romances más y las infidelidades más famosas de Hollywood, es decir, del mundo. Ah, bueno, eso te va a encantar. Hombre, que a ti te disgusta. O sea, difícil. A mí no hay cosa que me guste más. No, pero es que además siempre descubres que hay más. Todavía. Y más. Y mucho más.